Equipos de rescate franceses y rusos ayudaron este viernes a buscar cuerpos entre los escombros del puerto de Beirut, casi tres días después de que una explosión masiva envió una doble de destrucción a través de la capital del Líbano, matando a casi 150 personas e hiriendo a miles. La explosión destruyó un gran silo de granos, dejó barrios devastados cerca del puerto y llenó varias partes de la ciudad de escombros y vidrios. Al menos tres cuerpos más se recuperaron en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de muertos a 149. No puedo estimar las posibilidades, lo que puedo decir es que todavía nos aferramos a la esperanza de hallar sobrevivientes, trabajamos lo más rápido posible para encontrarlos. Obviamente con el paso del tiempo las posibilidades se reducen, pero nuestra experiencia muestra que podemos encontrar personas vivas hasta 72, 75 u 80 horas después de una explosión o un terremoto, dijo este coronel de la Protección Civil Francesa. Algunos familiares se aguardan en la entrada del puerto con la esperanza de recibir noticias de parientes desaparecidos. El equipo francés ha recuperado cuatro cuerpos desde el jueves alrededor de los hilos de granos. Ante las crecientes críticas y con muchos libaneses atribuyendo la catástrofe a la negligencia y la corrupción, el gobierno local ha lanzado una investigación. Aparentemente, la explosión fue causada por la ignición de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, un químico utilizado para explosivos y fertilizantes, que había sido almacenado en el puerto desde que fue confiscado de un buque de carga en 2013. Jessica Brumec, Associated Press.